La firma Bichus de Benetuser promueve, por segundo año consecutivo, esta iniciativa que viste a la máxima representante del mundo fallero de esta localidad. La entrega de los trajes oficiales de la fallera mayor de Benetuser se realizó en el chalet de la chapa de la localidad, gracias a la colaboración de Art Textil, E2, Viana, Zaplana, Girones Vila, Yuima, Mercedes Romero, Abanícate Valencia, Castillo, Elvira Bella, Enfil Art, Peluquería Dolo, Margarita Bercher y Junta Local Fallera de Benetuser. Un tejido realizado con 16 colores de trama sobre un elegantísimo fondo de color rosaté. Para el segundo traje, la firma Girones Vila obsequió a Silvia con un damasco de algodón en fondo gris y beige con la que Bichus ha confeccionado un elegante traje del siglo XVIII. El acto contó con la presencia del gerente de la firma de Indumentaria Bichus, impulsor de esta iniciativa. Jesús Castillo, gerente de la firma Castillo Cinceladores, quien ha diseñado y cincelado un juego de peinetas, así como representantes de otras firmas colaboradoras que han participado a la hora de vestir los sueños de Silvia Montaner, fallera mayor de Benetuser 2015. Laura Chulia, alcaldesa de Benetuser, no quiso faltar a esta cita para comprobar in situ la cara de felicidad de Silvia Montaner al descubrir cómo habían quedado sus vestidos y los complementos que lucirá durante su reinado. La verdad es que es la segunda vez que tenemos ocasión como junta local de Benetuser poder ofrecer estos trajes a las falleras mayores y bueno, pues como no, es una iniciativa que hay que agradecer, en este caso la iniciativa de Indumentaria Valenciana Bichus, una empresa del pueblo, una empresa familiar y que ha tenido esa deferencia para con nuestra fallera mayor. Sin duda un gran regalo para la fallera mayor. Sí, la verdad es que ella está muy ilusionada, Silvia, además de conocerlo personalmente y ser casi casi familia, pues sí que es verdad que puedo vivirlo el año pasado, desde como la fallera mayor infantil era su falla, ver esa emoción, ese sentimiento que veíamos en aquella ocasión, en el molí, y en esta ocasión seguro que se vuelve a repetir. Pues este es el segundo año que realizamos este acto. Esto es gracias al conjunto de varias empresas que nos juntamos e intentamos hacer que la fallera mayor de Benetuser luzca lo mejor que se pueda. El traje del siglo XIX está confeccionado con un estrecho de artextil, el modelo San Francisco, color rosa T y metal oro, con 16 colores. Las manteletas son de cadeneta bordada en oro, con tul cristal de la marca Viana, de la firma Viana, y las puntillas son de la casa Zaplana. Después el de siglo XVIII es un damasco de gironés, el modelo San Remo, en gris, y las manteletas son de la firma Juima, en tul cristal y nipi, y todas bordeadas con puntillas. Después el corpiño de la ofrenda, el que llevará a la ofrenda Silvia, está confeccionado en un raso de gatas, en el mismo rosa, y lleva un peinador bordado en cadeneta, un peinador largo, de la firma Mercedes Romero, en color beige. Después el cancanes de la firma Enfilart, los calcetines del Virabella bordados, las peinetas de cinceladas por castillo, el abanico de la firma Abanicate Valencia, también personalizado, arreglo a los colores del traje del siglo XIX, y la capelina de Margarita Bercher. También entra, participa, también con su pequeña ayuda, la Junta Local Fallera, y la confección que la ponemos nosotros. La iniciativa es el segundo año que se hace esta entrega de toda la indumentaria, en este caso la fallera mayor de Benetuser, y nosotros estamos encantados de que vuelvan a contar otra vez con nosotros. Este año a la vez se han unido muchas más firmas, y eso quiere decir que la iniciativa ha sido de agrado y aceptada aquí en el pueblo. Entonces nosotros fuimos muy contentos de colaborar con el pueblo de Benetuser y con, en este caso, el Bichus, el indumentarista. Es una pinta cincelada, toda repujada, es un trabajo exclusivo, es un dibujo exclusivo que hemos hecho para ella, y, en fin, lo eligió en este caso el indumentarista y nosotros, bueno, contentos de que a ella le haya gustado. Impresionante. Los acabo de ver ahora terminados y muy contenta de todo el trabajo que han hecho tanto los proveedores como Bichus Indumentaria Valenciana, la empresa que ha sido la que ha movido a todas las casas para que esto pueda ser real. ¿Con ganas de estrenar ya alguno de los dos? Sí, muchísimas ganas. El día de la presentación, que es el día 13 de diciembre, estrenaré el traje rosa con manga de farol. Sí, la verdad es que sí. Y más que no sabíamos en el momento de presentarnos a Fallaras Mayores, no sabíamos que tanto Junta Local Fallera como Bichus Indumentaria Valenciana iban a tener este detalle con nosotras. Pues a quien conoce las Fallas, les digo que Benetuser es una localidad que está muy cerca de Valencia, que hay seis comisiones y que las seis vivimos durante todo el año, la fiesta fallera al máximo, con fiestas en los casales prácticamente todos los fines de semana. Y los cuatro días de Fallas, lo mismo durante las mañanas almuerzos, comidas en el casal, por las tardes fiestas para los más pequeños y por la noche cena, disco móviles y fiestas temáticas. Así que si pueden, que se acerquen, que seguro que se lo pasan genial.